Con el fin de garantizar la tranquilidad, la seguridad y el disfrute ciudadano estas navidades, la ciudad de Granada contará hasta el día 7 de enero con 2.527 efectivos policiales en turno de mañana, 1.898 por la tarde y 917 en el turno de noche, cuyas funciones irán desde el control de accesos a las zonas comerciales y el centro de la capital, patrullas a pie de atención ciudadana, coberturas de eventos o controles de velocidad y aforos, fiestas ilegales o lucha contra venta de drogas. Así lo ha comunicado la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, tras la Junta Local de Seguridad. En coordinación con bomberos y protección civil, la policía local garantizará también el correcto desarrollo de los casi 30 eventos previstos en la Navidad, como las campanadas de fin de año, la cabalgata de Reyes, la carrera nocturna de la suerte, la san silvestre o el día de la toma. En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Granada Inmaculada López Calahorro ha informado, en el seno de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Granada, que la Policía Nacional va a reforzar sus servicios de cara a las navidades, con una participación de 200 agentes y dispositivos específicos para la Nochebuena, Nochevieja, el Día de la Toma y la Cabalgata de los Reyes. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, junto a la concejala socialista Raquel Ruz, se han referido a la Comisión de Economía de esta semana, donde se reconoció que el presupuesto aún no está cerrado y que tampoco se ha enviado al Ministerio subrayando las palabras de la responsable de la oficina presupuestaria, así como de la concejala de Economía y Hacienda. El grupo municipal socialista ha vuelto a criticar que los proyectos que están presentando desde el equipo de Gobierno Popular vienen del mandato anterior. Además, desde el PSOE se preguntan si se van a solicitar nuevos fondos europeos e insisten en el incremento de Libia Comerciantes y la eliminación de bonificaciones. Vox ha propuesto la disolución de la agencia Albaicín, señalando que puede ser una oportunidad de distribuir de forma más eficaz los recursos del Ayuntamiento de Granada. La portavoz adjunta de Vox en el consistorio, Mónica Rodríguez, ha presentado esta moción de cara al Pleno de Diciembre, señalando que en los últimos consejos rectores de la agencia solo se han abordado cuestiones administrativas. Desde Vox señalan que esta agencia fue creada en 1998 para atender las obligaciones derivadas de la inclusión del Albaicín como patrimonio de la UNESCO, que no obliga a tener organismos como este. Además, indican que los trabajadores de la agencia quedarían integrados en otras áreas municipales. Rodríguez también ha recordado que en el ayuntamiento ha habido precedentes de lo que proponen, como la disolución del patronato de deportes, en Muvisa o en casa. La Agencia Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Granada ha presentado su nueva imagen corporativa y su canal de WhatsApp que informará de las emergencias en tiempo real. Así lo ha explicado el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, marcando el nuevo servicio como una forma de conocer lo que sucede en la provincia, así como información de campañas de prevención. En la presentación del canal, que ha contado con el coordinador jefe del Cuerpo de Bomberos Provincial, Baldomero Álvarez, también se ha mostrado la nueva imagen del servicio recordando que el organismo provincial ha creado un área específica de emergencias, incrementando la partida destinada a bomberos que crece en un millón de euros, a la que se une la creación de 40 nuevas plazas. Sobre el canal señalan que es sencillo, solo hay que descargar la última versión de WhatsApp, elegir la opción Comunidades y acceder a la información. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha mantenido un encuentro con la prensa en la Real Chancillería, con motivo de la Navidad, en el que ha comentado que 2023 está siendo un año muy convulso para la justicia, con huelgas, paralizaciones de muchos procedimientos, un deterioro institucional que se mantiene y falta de reformas, ha afirmado. Lorenzo del Río también se ha referido al edificio del Cubo en Granada, que tras ser adquirido por la Junta de Andalucía, albergaría servicios judiciales. Además, ha mostrado la apuesta del TSJA por una mayor especialización y unos recursos mayores que están en la capital en relación a la eliminación, a partir del 1 de enero de 2024, de las competencias de violencia de género del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Santa Fe, al ser asumidas por los actuales juzgados especializados en esta materia en Granada Capital. En cuanto a la ley de amnistía, ha asegurado que cualquier ley tiene que ser orientada al bien común y no a intereses particulares, y que para desarrollarla habrá que retocar el Código Penal, ya que en 1995 se suprimió la amnistía como causa de extinción de la irresponsabilidad criminal. Cielos nubosos o cubiertos asociados a un frente que atravesará la provincia del noroeste a sureste e irá acompañado de precipitaciones débiles poco probables en el litoral, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Por la tarde, tras el paso del frente, los cielos quedarán poco nubosos. Cota de nieve bajando desde los 2.000 a los 1.600-1.800 metros al final. Temperaturas en descenso generalizado localmente notable. Las mínimas se alcanzarán al final de la jornada. Los vientos soplarán de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados aumentando a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral y en costas altas.